¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Si deseas montar un pequeño negocio, es necesario que tomes en cuenta diferentes factores a la hora de tomar la decisión, tanto en lo que significa tiempo como en la inversión. Por otra parte, es importante innovar para no caer en el tradicionalismo que luego te lleva a una competencia que te termina agotando. Para montar tu pequeño negocio con mínima inversión, siempre necesitarás tener dotes comerciales, habilidades técnicas, conocer el campo, en fin, y especialmente sacrificio, resistencia y persistencia. Debes tener presente que montar un negocio no es fácil, pero tampoco es una labor imposible. Estos pequeños negocios los puedes iniciar incluso desde casa, para evitar muchos problemas a un principio. 1. Cojines o almohadas personalizadas. Si de creatividad se trata, aquí te comparto una idea de negocio que está teniendo excelentes resultados y se está convirtiendo en tendencia. cojines y almohadas personalizadas. Pero no solo esto, podrías hacer decenas de productos personalizados bajo pedido, pero si te centras en la idea propuesta, puedes hacer cosas muy destacadas para contribuir a que el usuario pueda obtener el mejor regalo, por ejemplo, para esos momentos especiales. 2. Panecillos caseros. Dentro de un pequeño remolque puedes dar vida a un interesante proyecto gastronómico enfocado en crear repostería al más puro estilo de tu localidad. Puedes compartir deliciosos productos caseros utilizando ingredientes frescos y de temporada. El remolque puede visitar diversos mercados locales, bazares, eventos sociales, en fin. Además de panecillos caseros, podrías ofrecer pasteles de manzana, donas y deliciosos panqués hechos a mano. En fin, si no tienes la oportunidad de salir con un remolque, puedes hacerlo desde casa. 3. Bisutería innovadora. Tienes habilidades para hacer collares, anillos, pulseras y otros artículos de bisutería, pues no esperes más. Tienes la oportunidad de implementar este tipo de negocio con mínima inversión y desde la comodidad de tu casa. Podrías desarrollar diseños que tengan una gran aceptación, cumpliendo dos requisitos. Seguir las tendencias e innovar en sus diseños. La clave está en la propia interpretación personal de diseños y materiales, incorporando a tu forma de hacer la estética que quieres transmitir a través de tus diseños, aportando el valor de la artesanía por encima de la producción en serie. 4. Reparación de prendas. Puedes implementar un taller de reparación de ropa utilizando solo técnicas y materiales tradicionales, sin ayuda de máquinas ni tecnologías. Podrías ofrecer un servicio a la medida o personalizado para el arreglo de una prenda, que no solo se renueve lo dañado, sino dar un valor agregado para que la prenda finalmente tenga un toque original. Recuerda que una prenda desgastada y renovada podría ser más valiosa que una recién comprada. 5. Prendas para adolescentes. La adolescencia es una etapa difícil en muchos aspectos, y más aún en su manera de vestir. Por ello, podrías especializarte en crear prendas de vestir que marquen tendencia en los jóvenes y ofrecer estos productos a las cadenas comerciales. Encontrar una ropa para adolescentes bonita y de moda no es tan fácil. Por ello, podrías empeñarte en hacer diseños diferentes y a la moda, que les podría encantar y hacer que se sientan a gusto todo el día. Para ir a la escuela, salir con sus amigos, en fin. 6. Chocolates artesanales en bicicleta. ¿Por qué no empezar a crear una marca de chocolates artesanales inspirada en recetas tradicionales de tu país? Dándole vida a esta iniciativa con la misión de ofrecer lo mejor de la gastronomía dulce en chocolatería. Podrías tratar de llamar la atención desarrollando una tienda móvil que te permita llevar los productos a distintos puntos de la ciudad. Por ejemplo, pensar en una bicicleta adaptada para la movilización y así entregar tus productos. 7. Batidos especiales. Si necesitas emprender un pequeño negocio, podrías considerar la idea de iniciar un local de batidos especiales o jugos originales. La mayoría solo los prepara de la manera más sencilla. Frutas, agua, azúcar y nada más. El toque diferente está en cómo lo prepares. Con la variedad innumerable de frutas que contamos en cada país, tenemos la posibilidad de especializarnos en batidos, haciendo combinaciones exquisitas, creando e innovando en sabores. En fin, una idea para nada despreciable y con mínima inversión. 8. Snacks saludables. Los snacks son productos muy sencillos de consumir porque gracias a su packaging los podemos llevar en cualquier lado. Pero si además los hiciésemos saludables, estaríamos respondiendo a una de las mayores necesidades que existe en estos momentos en el sector de la alimentación. Es importante hoy más que nunca pensar en las prioridades del medio ambiente. Por ello, podría ser una gran idea de negocio, productos verdes o ecológicos, pero sencillos de consumir y que se adapten al ritmo de la vida del consumidor actual. 9. Estudio floral y botánico. Sin lugar a dudas, debes tener conocimiento sobre este tema, pero no es menos cierto que podría constituirse en un negocio muy rentable. Un estudio de diseño floral podrías iniciarlo en la cochera de tu hogar y poco a poco ensamblar las piezas necesarias para establecer un sólido y rentable modelo de negocio. Podrías pensar en dos propuestas orientadas a diferentes mercados. El estudio, por su parte, enfocarlo en la creación de conceptos decorativos para eventos, exhibiciones y colaboraciones. La boutique, en cambio, atendiendo las necesidades de quienes requieren arreglos personalizados para obsequiar. 10. Una mini cafetería. Con un menú compuesto por una amplia variedad de cafés y cupcakes de chocolate, plátano, caramelo, vainilla, calabaza y miel, podrías iniciar este concepto de café al paso. El café y su aroma es un atractivo que seducirá a cientos de personas hacia tu negocio. Si le pones tu toque creativo, estarás dando un gran paso para ir creciendo. ¿Por qué no? Hacia la puesta en marcha de un negocio de mayor demanda. 11. Proveedor de souvenirs para hoteles. Los propietarios de hoteles saben que esos pequeños detalles hacen la diferencia para que el turista vuelva a tomar sus servicios. Crea souvenirs originales y proponles a los dueños de estos establecimientos para que ganen más clientela. En estos tiempos de recuperación económica podría ser un gran plus para reactivar este sector. Ambas partes podrían salir ganando. 12. Serigrafía al paso. Te comento cómo hicieron esta pareja. Quizá te inspire. Ocean Westpyshop y Simon Rocher son los emprendedores detrás de Print Van París. Ambos buscaron la forma de convertir su pasión en un modelo de negocio. Así nació el taller de serigrafía móvil que ronda por París y sus alrededores ofreciendo playeras, bolsos y souvenirs con diseños impresos en serigrafía. El vehículo que utilizan para trabajar es una antigua camioneta Renault que anteriormente funcionaba como nevería. Con ingenio y creatividad la rediseñaron, ensamblaron dos mesas de trabajo y la dejaron lista para salir a rodar por las calles parisinas. 13. Artículos atemporales. Artículos atemporales, genuinos y funcionales podría ser la propuesta de este negocio, reuniendo bajo un mismo techo una cuidadosa selección de productos que, además de ser visualmente muy atractivos, deberían ser funcionales, simples y duraderos. Podrías convertirte en un marketplace offline, donde reúnas diferentes artículos de terceros y los vendas en tu local. En esta peculiar tienda podrías pensar en ofrecer utensilios, cepillos, escobas, jabones, teteras, vajillas y otros productos que están pensados en hacer más sencillo el día a día. 14. Cócteles sin licor. A muchísima gente no le gusta la idea de beber alcohol, entonces tienes un gran nicho de mercado. Los cócteles sin alcohol se elaboran a base de zumos y jugos de fruta fresca, hielo, refrescos y algunos también contienen cremas, helado, hierbas o especias. Los cócteles sin alcohol o mocktails son siempre una buena alternativa para disfrutar de un ambiente festivo de manera responsable y también tienen cabida en el mundo de la coctelería. 15. Inventario en fotografías. Muchas empresas tienen gran necesidad de obtener un inventario fotográfico de sus productos con el fin, por ejemplo, de hacer una página web completa o directamente una tienda online. No siempre el desarrollador web dispone de este tipo de servicio y si lo tuviera el costo es alto. De allí que es mucho más conveniente para la compañía y para sus objetivos disponer de las imágenes de sus productos, que incluso es una regla general por el tema de derechos de autor. 16. Diseño de letreros vintage. ¿Por qué no convertirte en un referente obligado para las marcas locales que buscan un letrero comercial al estilo de la vieja usanza? Es decir, a mano, colorido, diferente e increíblemente atractivo. Aunque no lo creas, puede convertirse en una tendencia. Muchas compañías han recorrido a este tipo de arte y están marcando un antes y un después en la elaboración de publicidad en este formato. Si tienes estas habilidades, adelante. ¡Que el éxito te espera! Número 17. Productos del campo. ¿Qué tal la implementación de una tienda local que ofrezca productos de temporada procedentes de proveedores regionales? Podrías ofrecer un valor agregado. Con cada compra, obsequia a tus clientes una receta que le guíe paso a paso para preparar un delicioso platillo utilizando los ingredientes adquiridos en la tienda. En el espacio puedes incluir múltiples categorías de productos, por ejemplo, frutas y vegetales de temporada, productos caseros, comidas para llevar, libros gastronómicos y recetas para preparar tus propios alimentos. Para los productores locales puede ser también una gran ocasión para vender sus productos a un precio justo. Número 18. Taller de velas aromáticas. Las velas aromáticas crecen como una categoría principal en la industria de la decoración del hogar. Los consumidores tienen un interés creciente en tendencias como la aromaterapia y en mejorar el ambiente de sus casas con aromas. Existen muchos tipos de velas que puedes crear en tu propia casa con ingredientes básicos y manipularlos fácilmente. No necesitas inversiones costosas para la elaboración de este tipo de producto. El interés de los compradores por las velas no solo es fuerte, sino que abarca toda la gama, por lo que cuando un emprendedor entusiasta toma esta decisión, podría convertirse en un gran negocio rentable con clientes potenciales. Número 19. Pisos innovadores. La puesta en marcha de un negocio como estos podría parecer demasiado compleja, pero realmente no es así. La instalación de pisos en cualquier calidad es una tarea que puede convertirse en un modelo de negocio. Podrías iniciarlo haciendo solo la instalación. Hace tiempo, el emprendedor Toby Woodward confirmó que comenzó este tipo de negocio con tan solo 50 dólares y una caja de tarjetas de visita. Ahora es toda una compañía que se dedica al diseño de interiores. Y número 20. Comercio de rompecabezas. A la gran mayoría de personas, grandes y chicos, menores, mayores, solteros, casados, todos, en definitiva, nos gusta los rompecabezas. Si son fáciles o difíciles, queremos armar uno. Para ello puedes hacer una inversión en una troqueladora de puzzles y tener acceso a un banco de imágenes. Pero mejor aún si personalizamos los diseños. ¿Qué te parece ofrecer a una familia captarla en una imagen y luego hacerla rompecabezas? Seguro les fascinará. De esta manera hemos revisado estas 20 ideas de negocios pequeños, pero con gran poder de rentabilidad y con mínima inversión. Uno de los puntos cruciales de muchos emprendedores. Recuerda que es importante estudiar el nicho de mercado al cual desearías ingresar. Observar todo el entorno, crear las condiciones necesarias para iniciar tu pequeña empresa y no apresurarte sin estar completamente seguro. Es verdad que es necesario dar el primer paso, pero con estos antecedentes también es importante analizar todo el contexto y empezar con pie derecho. Gracias amiga, gracias amigo por tu atención, por tu tiempo. En un próximo video nos encontramos. ¡Que la pases muy bien! ¡Éxitos cuídate mucho!